Mmm, pídasela a mi abuela. Y ella la tiene viviendo aquí, ¿no? Si tanto la quiere, no tendrá ningún inconveniente en darle una tarjeta de crédito. Lleva, aquí te traje los remedios que me pediste. Ah, gracias. Elías, te puedo pedir que te quedes un ratito con el nene y yo vuelvo enseguida. Sí. Eh, tené los remedios porque los necesito. Perdón, me dijeran, ¿usted viene de un entierro o está practicando? No, 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 no. ¿Cómo te va con tu novia? Termina mi noviajo con Marvina. No, ya sé, me refiero a la otra. ¿A qué otra? A Eva Pachico Huergo. Ah. No, eso es algo que está muy verde. O tal vez de tan maduro se pudiera todo. Ay, pero yo no te conozco tan pesimista. ¿Dónde está ese tomás pujante y conquistador que conocí siempre? ¿Dónde está? Dos mujeres lo bajaron de un florazo. Pero, ¿pero entonces está saliendo con Eva o no? No. Permiso. Entonces estás de suerte, Junior. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Querido. Y me hace muy feliz volver a verte. A mí también. De verdad. Mucho más ahora que estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es. Charlie está enfermo. ¿Qué le pasa a Charlie? No, no es nada grave. Es una gripe que no se le cura con nada. Igualmente ahora tengo que darle unos antibióticos que le recito al médico. Bueno, pero no hay por qué preocuparse. Esas cosas siempre le pasan a los chicos. Sí, supongo que sí. Sí, seguro que sí. Además yo estoy con vos. ¿Sabes una cosa? Nunca en mi vida quise tener un hijo. Pero ahora sí. Ahora quiero tener uno. El tuyo. ¿Qué pasa, Eva? ¿Estás haciendo hijos por encargo? ¿O confundiste mi casa con un prostíbulo? No sé qué es lo que escuchaste, abuela. Pero yo... Escuché lo que no querías que escuchara. Soy ciega. Pero oigo. Lamentablemente, oigo todas las patrañas que se tejen en esta casa. ¿Quién es este hombre? Discúlpeme, señora, pero me parece que lo que le está diciendo a su nieta y la manera en que lo dice es ofensivo para ella. Pregunté quién es este hombre, Eva. ¿Quién es? Es... Fernando Álvarez Toledo. Una voz demasiado joven para ser quietice. ¿Quién es este hombre? Fernando Álvarez Toledo, Junior, abuela. ¡Fuera de mi casa! Usted no tiene moral. No le voy a permitir, señora. ¡Fuera ya mismo! Por favor, no arrastres por el barro un apellido que ha sabido conservarse siempre limpio. Échalo a este caballero y no traigas más vergüenza a esta casa. Junior ya se va, abuela. Pero ni él es una basura, como estás pensando. Ni yo una atorra. No quiero otro hijo tuyo en esta casa. No quiero más bastardos. Lamento que seas ciega y que lo tengas unos cuantos años menos. Porque te hubiese hecho tragar esas palabras de un buen cachetazo. Será mejor que subas y no vuelvas a abrir la boca. Porque si lo haces, si lo haces, vas a comprobar lo grosera que puede ser cuando atacan a mi hijo. No, no, no te disculpes. Porque yo tampoco me voy a disculpar por la escenita de mi abuela. No escuchaste nada, no viste nada. Es más, ni siquiera estuviste aquí. A ver, ven. Por favor, Junior, ya sabes dónde está la puerta. Junior. Lo que me dijiste antes de que llegara mi abuela fue muy hermoso. Mejor te vas. Por favor. Está bien. Mente podrida, mente podrida y repodrida. Mente repodrida. Dios mío, y ahora no dije que esta boca es mía. Un plato. ¿Eh? Un plato, dame un plato, por favor. Un plato vacío. Dámelo ya, rápido, por favor. Te lo pido, dámelo. Correte. ¿Eh? ¡Ay! Me siento mejor. ¿Eh? No me mires, así no estoy loca, Ibotí. No, no, no. ¿Era el plato o la cabeza de mi abuela? No se puede ser tan mente podrida. No, señor, no se puede. Y entonces le dije que, que bueno, que no me sentía enamorado de ella, que estaba un poco confundido y necesitaba tiempo. Y Malvina, ¿qué te dijo? Me tiró con un florero. Cosas típicas de las mujeres. Cuando te aman, te tiran flores. Cuando te odian, te tiran el florero. Me terminó echando de su habitación. Pero bueno, las cosas están así. No están así, ni quedan así. ¿Qué quieres decir? Tomás y... Escúchame. Malvina es una mujer muy posesiva. Ella no va a permitir que le deje colgada la galleta. Y ese florero fue como un aviso. Porque la próxima te puede clavar un puñal por la espalda. Bueno, tampoco te alarmes por eso. Por favor, que sea por la escalera, porque este ascensor realmente me tiene podrido. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Se te ve que esté bien por la cara. ¿Ah, sí? ¿En serio? Hola, Junior. Hola. ¿Mamá, hablaste con papá? No, no hace tiempo todavía, querida. ¿Entonces lo voy a hacer yo misma? ¿Está en el dormitorio? Sí, voy a leer el diario, pero si esperás un poquitito, yo... Difícil manejar el terremoto. No para vos. Supongo que podés manejar a todo el mundo. No, a todo el mundo no. Por desgracia, no puedo. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué pasa, Renata? ¿Qué pasa? ¿Vos conocés a Horacio de la Canale? Horacio de la Canale, sí, es un amigo del viejo. ¿Por? Estuvo aquí, no me gusta nada de ese tipo. ¿Pasó algo? No, nada. Venlo de este punto de vista, papá. ¿Te vas a librar de mí? Si me voy a vivir sola, ya no te voy a dar más problemas. Amo los problemas. Mudarme significaría un crecimiento. Es una forma de... Antequecerme, de ser mejor. Mejor que te enriquezcas y seas mejor aquí en esta casa, porque vos de aquí no te mudas. Ay, papá, no entendés nada. ¿No te das cuenta que yo soy una mujer adulta? Que si me quedo en esta casa voy a ser la misma chiquilina de siempre, sin responsabilidades. Yo quiero ir a vivir sola. Quiero la libertad. Basta de yugo, paterno. Si estás por fundar un partido político, no cuentes con mi voto. Lo único que faltaba, una hija comunista.